Hoy quiero contaros tres pequeñas historias. No son gran cosa, solo eso. Tres pequeñas historias. La primera se titula El amanecer de los robots. Este señor se llama Ray Kurzweil. Ray tiene una importante trayectoria de éxito prediciendo las fechas en las que se producen los avances tecnológicos. Además, desde hace dos años es director de ingeniería de Google. Y Ray dice que en 2029 las máquinas van a ser capaces de hacer todo lo que hacen los seres humanos, pero mejor. ¿Cuántos estáis de acuerdo con Ray? Bueno, para los incrédulos. A ver si está. ¿Dentro vídeo? La voz siempre funciona. Este robot se llama Atlas. Este vídeo es de hace un año. Es un robot construido por Boston Dynamics, que es una empresa comprada por Google. Os habéis fijado que es capaz de abrir puertas. Camina sobre terrenos irregulares, incluso resbaladizos como la nieve. Es capaz de recuperar el equilibrio cuando lo pierde. ¿Qué os pensabais? Y también es capaz de levantar pesos y colocarlos en su sitio. Había una versión más corta de este vídeo, pero es lo que tenemos. La última vez que puse este vídeo en una charla, alguien de la audiencia dijo normal que si tratamos así a los robots, terminen dominándonos. Esto podéis considerarlo el top del hardware de robótica, lo cual quiere decir el cuerpo de los robots. Bueno, vamos a avanzar. Quizá. No. ¿Podemos continuar? ¿Podemos continuar? Bueno, no solo el hardware, como os decía antes, ha avanzado mucho, también la mente de los robots. Quizás hayáis oído hablar de Watson, que es un software de IBM, que ya hace algunos años ganó a los campeones humanos de Geopardy. Esto es un juego muy popular en Estados Unidos que se basa en, a partir de la respuesta, encontrar la pregunta adecuada. Más recientemente, DeepMind, que es otra empresa de Google, ganó al campeón humano de Go. El Go es un juego de mesa con una combinatoria mucho más compleja, mucha más alta que el ajedrez. Incluso los propios expertos en inteligencia artificial pensaban que esto, un software no podría lograr ganar a un humano en al menos una década. Y esto nos lleva a algo que se llama el pensamiento exponencial, que es en lo que se basa a Ray Kurzweil para hacer sus predicciones. Normalmente vemos el futuro como una proyección lineal del pasado, pero lo cierto es que en los 100 últimos años se han producido más cambios que los anteriores 5.000. Y estos cambios nos van a traer cosas como menos trabajo, nuevas fuentes de riqueza y nuevos compañeros con los que compartir el mundo. Veo que alguno de vosotros se los estáis removiendo en la butaca. Normal. Porque sois gente inquieta y supongo que estáis pensando ¿y si esto es de verdad? ¿Y si esto se nos está viniendo encima? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Quizá empecéis a pensar en que, por ejemplo, lo mejor es montar una empresa que construya robots. Y si hacéis esto, lo primero que tenéis que hacer es pensar cómo vais a llamar a vuestra empresa. Así que la segunda historia es cómo elegir un nombre para una empresa de robots. Me parecéis del tipo de personas que buscan inspiración y que os gusta venir a charlas inspiradoras. Así que igual buscáis en Internet por ejemplo cuál es la mayor empresa del mundo. Apple. Que resulta curioso por qué Apple se llama así si hacen ordenadores y teléfonos móviles. Hay varias historias que circulan por Internet acerca de cuál es el origen del nombre de Apple pero hay una especialmente emotiva que cuenta la historia de Alan Turing. Alan Turing es uno de los matemáticos que resolvió o descifró la máquina enigma que utilizaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial y además ayudó a establecer los principios de la computación actual. Turing era homosexual y esto en la Inglaterra de los años 50 es un delito penado con la cárcel. Alternativamente se sometió a castración química que le produjo alteraciones físicas. Vivió algunos años angustiado por el rechazo social y terminó suicidándose. Inyectó cianuro en una manzana y solo le pudo dar un mordisco. Quizá el logo de Apple es la manzana mordida de Turing pintada con los colores de la bandera gay o quizá no. Pero con una historia así quizá os gustase para buscar ese nombre de vuestra empresa una historia parecida y quizá tuvieseis la fortuna de encontraros con otro señor llamado Kurt Godel posiblemente el lógico matemático más importante del siglo XX. Incluso Albert Einstein en sus últimos años decía que solo iba a la universidad para poder disfrutar del placer de conversar con Godel a la vuelta. Y Kurt Godel estableció también los límites de las matemáticas y de lo que un algoritmo es capaz de hacer. Realmente un genio. Poco conocido quizá. Como muchos genios Godel tenía sus propias paranoias y la suya era que alguien pretendía envenenarle. Así que no probaba ninguna comida si antes no la probaba su mujer. Esto funcionó bien durante unos cuantos años hasta que ya se hicieron mayores y su mujer enfermó y tuvo que estar ingresada en hospital. Como no estaba su mujer para probar la comida Godel no comía. Murió de inanición en 1978 y su mujer se llamaba Adele. Se llamaba Adele. Quizá Adele sea un nombre adecuado para vuestra empresa de robots y lo que es seguro es que en el listín telefónico va a estar antes que Apple. Claro, con este nombre y una historia tan emotiva detrás no podríais hacer cualquier tipo de robot. Tendríais que hacer robots emocionales. Robots que se preocupen por las personas. Que nos cuiden. Y esta es la tercera historia sobre robots emocionales. La ciencia ficción ya nos ha adelantado muchas ideas al respecto de cómo puede ser ese futuro. Esta es una escena de inteligencia artificial donde hay una pareja que no pueden tener hijos y adoptan un robot. En esta escena se produce la impronta en la que se crea un vínculo entre la madre y el robot que durará más allá de la vida humana. En un amigo para Frank este anciano que empieza a tener principios de Alzheimer sus hijos deciden comprarle un robot como asistente doméstico que le ayuda con las tareas y le recuerda las medicinas y termina haciéndose amigos. Y todo esto está muy bien pero todo esto es ciencia ficción. Así que ¿qué hay de real en todo esto? Pues esta es Nuka. Esta es una foca robot que está diseñada para ayudar a las personas que tienen algún tipo de demencia. Y funciona. Personas que habían dejado hablar han vuelto a comunicarse. Este es Caspar que ha ayudado a Tim un niño autista del Reino Unido a mejorar sus habilidades de comunicación. Este es nuestro querido Tico que está a la puerta que ayuda a diagnosticar el síndrome de hiperactividad y déficit de atención. Un cuestionario súper largo y tedioso consigue que a los niños les resulte ameno. Y aquí Tico está con Iván que es su mejor amigo. Les encanta leer cuentos juntos y Iván está tan contento de que Tico sea su amigo que se lo presenta al resto de sus compañeros de clase. Así que, ¿qué vais a hacer? Porque lo que es seguro es que alguien en alguna parte del mundo está construyendo un nuevo robot. Quizá muchos. y tenemos que decidir cómo va a ser la nueva sociedad en la que convivamos con los robots. Así que, cuando hoy os volváis a casa, me gustaría que con las pilas cargadas de ilusión empezaseis a pensar cómo vais a contribuir para crear una nueva sociedad en la que convivamos con los robots. Muchas gracias.